En el video de hoy estaremos jugando plantas vs zombies en Roblox Chicos, he escuchado que este juego es super divertido A mi me gusta mucho este juego Sonic, a mi no me gustan los zombies No te preocupes, Tails, porque vamos a tener plantas que disparan balas Vengan chicos, vamos a jugar nuestra primera partida ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Wow chicos, mira donde estamos! ¡Wow, vienen zombies! ¡Oh no, ya tenemos que poner nuestras plantas! Tenemos que poner nuestras plantas en el suelo para que destruyan a los zombies chicos ¡Pongan las plantas! ¡Ay, ahí puse una torcida! Yo estoy poniendo una planta aquí en puro, enfrente, para que cuando vuelvan a salir, ¡las derrote! Tails, se están acercando a nuestra casa que tenemos que proteger, bro ¡Ya, ya, ya! Estoy tratando de poner una planta aquí, puse un pincho, puse un pincho ¡Perfecto, perfecto! Yo puse otra planta ¡Emi, pon una planta! Ya puse una enfrente Sonic, pero yo voy a poner otra aquí Así ya no alcancen a llegar hasta acá ¡Perfecto! Y ya, derrotamos al último zombie, pero vienen más ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer chicos? ¡Y no se están muriendo! ¡No te preocupes Sonic! Yo estoy poniendo más pinchos ¡Perfecto Tails! Así cuando ellos vayan arriba de los pinchos, ¡se mueren! Así no van a poder entrar a nuestra casita tan bonita ¡Mírenla chicos! ¿Cómo vamos a dejar que unos zombies entren aquí? Sí, es cierto Emi, la tenemos que proteger con todo lo que podamos Tails, tenemos que proteger nuestra casa, ¿ok? Sí, 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 y hay que proteger mi arbolito que está aquí ¡Protéjalos, eh! Sí, lo vamos a proteger, no te preocupes, por eso estoy poniendo más plantas Y deja pon una plantita aquí, Merito Y chicos, ¿sabían que podemos hacer upgrade nuestras plantas? ¡Mira, ya hago más damage! ¡Y wow! ¡Están nadando los zombies! Sí, 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 sí ¡Ayuda, pon plantas! ¡Chicos, ayúdenme acá! ¡Se van a meter a la agua! No te preocupes Emi, porque yo y el Tails pusimos plantas aquí Que van a derrotarlos en cuanto se vengan para acá ¡Se van a ir para el suelo de donde vinieron! ¡Zombies malvados! ¡Ay! Queda uno, queda uno Si viene, voy a poner otro pincho más por las dudas ¡Pincho, pincho! ¡Perfecto, Tails! Y o si se acerca a nuestra casa, voy a comprar estas bombas que cuestan 29 Robux ¡Let's go! ¡Se llaman Cherry Bombs! ¡Tienen un coro en la cabeza el zombie! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Mira eso! ¡Te parecen a ti, Tails! ¡Son los zombies Tails! ¡Ay, no! ¡Ahí viene tu familia, Tails! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo familia zombie! ¡Tú estás loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tails! ¡Por favor, diles que ya no vengan! ¡Por favor! ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí contra zombies? ¡Ay! ¡Aún quedan varias hordas! ¡Oh, my gosh! No sé cuántas ondas faltan, pero faltan mucho. Apenas tenemos 6 y faltan 15, Tails. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Yo creo que si saltamos más olas, podemos lograrlo más rápido. ¡Todos! ¡Salten las olas! ¡Listo, Sonic! Tails, y recuerda, puedes hacer upgrade tus pinchos más. Mira, vale 200 dólares. ¡Apúrate! ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí, aquí, aplástele al pincho y ponle upgrade. ¡Listo! ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Ahora va a hacer más daño! Mira, ahora da 18 de daño, Tails. ¡Wow! También haz upgrade tus plantas para que hagan más daños cuando disparen las bolas. ¡Ay, sí! Pero me faltan todavía 20 dólares. ¡Ay, te falta mucho dinero! Pero, Tails, no te preocupes porque si sigues matando a zombies, agarras más dinero. ¡Ya, ya, ya! Y las mejoré. Ahora voy a poner más pinchos, más pinchos. Perfecto, Tails, perfecto. Yo estoy poniendo una plantita aquí, Merito. Estoy poniendo la planta. Y ahora la voy a hacer upgrade para que haga más daño. Y le voy a hacer upgrade otra vez para que haga más daño. Y ahora hace 20 de daño, chicos. ¡Let's go! ¡Vamos a derrotar a los zombies! ¡Yuhuu! ¡Sí! Chicos, ¿por qué están saliendo zombies que tienen una pantalla enfrente? ¿Qué está pasando? Es un escudo, no es una pantalla. Sonic se están protegiendo de las plantas. Así no se alcanzan a morir tan rápido. ¡Oh, no! Tenemos que hacer algo, chicos. ¡Ándale, apúrense! Miren esta cosota. Yo no creo que esto se vaya a morir. Tiene mucha salud. ¡Ey, me lo tenemos que derrotar! ¡Es un jefe! Tails, derrótalo con tus pinchos. Sí, sí, sí. Ahí nos ocurre al máximo a los pinchos. ¡Perfecto! ¡Sí se alcanzó a morir, chicos! Pero no van a creer que... ¡Ese era un jefe pequeño! Todavía falta el más grande. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer, Tails? Tenemos que hacer upgrade más nuestras plantas. ¡Vamos, mejoren! ¡Mejoren, pincho! ¡Mejoren plantas! ¡Mejoren todo! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy mejorando todo! A ver, deja mejoro este. Este no es mío. Este es el tuyo, Tails. Ven, mejora lo que está hasta atrás, por favor. ¡Me estás asustando! ¡Ya estoy mejorando todo! ¡Dame un segundo que no puedo con tantas cosas! Y ya, mejoré este. Este ya está mejorado. Este también. Este es el del Tails o el de la Amy. No sé, pero... ¡Mejorenlo, chicos! ¡Mejorenlo! Sí, yo voy a poner otra plantita aquí. Así alcanza a matarlos más rápido. ¡Perfecto, Amy! Y yo estoy poniendo una plantita aquí. ¡Y déjala, hago upgrade! ¡Let's go! Chicos, estamos haciendo mucho, mucho daño a estos zombies. Mira, no pueden ni salir de donde están saliendo. ¡Ay, mira, Tails! Están saliendo de ahí abajo. ¡Qué miedo! Sí. ¡Ay, no! Están saliendo de las tumbas. Los zombies se parecen a la Amy, Tails. ¡Están terroríficos! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es la mamá de la Amy! ¡Ey! ¡Esa no es mi mamá, chicos! ¡Mi mamá está bonita! ¡Ya no digan eso! ¡Pero chicos, no tenemos tiempo para gastar! ¡Mátelo! ¡Lo vamos a derrotar! ¡Vete para abajo! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Woohoo! Y vámonos para atrás al lobby. ¡Let's go, chicos! Podemos derrotar a los zombies. Pero no vas a creer que Amy... ¿Qué pasó, Sonic? Tenemos que hacer otra ronda, Amy. Y esta vez tenemos que agarrar más plantas. Mira, métense en el shop para que puedan agarrar más plantas, chicos. Si yo me meto aquí, puedo agarrar un cactus. Y lo voy a equipar. Y también puedo agarrar un chomper. ¿Y qué más tengo aquí? ¿Un panel de kernel? ¡Oh, perfecto! ¿Qué más tengo? Son todas las plantas que tengo, chicos. ¿Ustedes equiparon todas las plantas que tienen? Chicos, yo voy a equipar una plantita que es de elote. La voy a comprar. ¡Equipar! ¡Sí! ¡Perfecto! Ya lo equipé. Aquí lo tengo abajo de mi pantalla, chicos. ¡Ay! Y yo voy a comprar un cactus. ¡Mira qué hermoso! ¡450 diamantes equiparon! ¡Sí! ¡Increíble! Ahora solo me quedan 50 diamantes. Chicos, ¿ya equiparon todas las plantas que van a usar para la siguiente ronda? Sí, Sonic. Ya estoy más que lista. Ni un zombie va a poder salir de ahí vivo. Yo también, Sonic. Estoy súper listo. Ya tengo todas mis plantas equipadas. ¡Perfecto! Mira, chicos. ¡Vámonos a otro mapa! ¡Wow! ¡Vámonos a este! ¡Se mira muy divertido! Chicos, esta vez lo vamos a hacer en mediano. ¡Wow, chicos! Ahora estamos en un mapa diferente. Pero se mira casi igual que el otro. ¿Verdad, Tails? ¡Sí! ¡Se mira casi igual! ¡Ay! ¡Ahí vienen zombies! Voy a poner mi cactus. Vamos a ver. Vamos a acomodar el cactus. ¡Aquí! ¡Perfecto! Pero esta vez, Tails, lo que noto diferente es que no está la alberca. So, este mapa sí es diferente. ¡Ay, no! ¡Hay que tener cuidado! ¡Alguna trampa tendrá! ¡Eby, se está yendo un zombie! ¡Este zombie lo va a hacer hasta la casa! ¡No, no! ¡Pon una plantita aquí! ¡Ándale, Tails! ¡Pon algo! Yo aún no tengo dinero suficiente. Apenas me descansan. Aquí pondré un pincho, chicos. Tranquilos. Voy a poner un pincho aquí para que no puedan pasar. Y yo voy a poner otro de mis plantas que disparan balas. ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Let's go! Chicos, recuerden, tenemos que derrotar a los zombies. Y, wow, Tails, qué bueno que pusiste el pincho aquí para que los pinches. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Vamos a pinchar todos los zombies! Pero, chicos, ya voy a estrenar mi elotito. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ay, se ve bien bonito! Aquí lo voy a poner. Yo también quiero poner mi elote. Yo lo voy a poner aquí en medio. ¡Perfecto, Amy! ¡Estamos estrenando elotitos! ¡Sí, elotitos! A mí me encantan los elotes, chicos. Tails, ¿tú tienes un elote o no? Claro, ya voy a poner el cactus. ¡Míralo qué hermoso! ¡Ay, tiene una florecita bien bonita! A mí me gusta. ¡Lo voy a abrazar! ¡Lo voy a abrazar! Amy, yo no creo que lo abraces. ¡Ah! ¡Ay, me dolió bien feo! ¡Me lastimó! ¡Hails, tu cactus me lastimó! Ya, es un cactus y los cactus pinchan. Aquí pondré otro por si se nos pasan los zombies. ¡Vamos, cactus! ¡Dispara, dispara, dispara! Amy, ¿cómo no vas a saber si tú abrazas a un cactus que no te va a espinar? ¡Ay, no, Amy! Tails, le tenías que decir a la Amy antes que los pusiera que no lo abrace. Porque sí, la verdad, se miran como bien bonitos. Ya, que nunca pensé que la Amy iba a tener cactus. Es loco con que te pinchan. Es cierto, Amy. Es lo lógico. Pero, chicos, vamos a derrotar a los zombies. Que apenas estamos en la onda. Cinco. ¡Ay, no! Faltan diez más. ¡Vamos a saltar las ondas! Y ahora voy a estrenar uno de mis chompers. Miren, chicos, esta planta que voy a poner. La estoy tratando de poner enseguidita de aquí. ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Tiene dientes la planta! ¡Wow! Y se come al zombie. ¡Mira! Tiene una pata del zombie adentro de su boca. ¡Uy, qué asco! Yo nunca sabía que una planta podía comer con la boca. Pero el chomper sí. ¡Ja, ja! Por eso está súper open. Oye, chicos, yo creo que en todas nuestras plantitas aquí, ni un zombie va a poder llegar a nuestra casita. Yo estoy de acuerdo con la Amy, chavos. Estamos muy poderosos. Tenemos las mejores plantas de todo el juego. Sonic, y lo mejor es pinchos. ¡Mira cómo los pinchan! Sí, es cierto, chavos. Qué bueno que pusiste pinchos aquí alrededor de todo donde están caminando. Porque así les está dando daño en cuanto salen. Y, chavos, yo voy a poner uno de mis cactus ahí, Merito. ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¡Viene con escudo! ¡Amy, haz algo! ¡Ya, chavos! Ya hice upgrade todo lo que pude con mi elotito. Ya va a poder disparar hasta más lejos. ¿De veras, Amy? ¿Tu elotito dispara cosas? ¡Claro! ¿No estás viendo? Mira, mira, tira como pedacitos de elote, yo digo. ¡Wow! Pues entonces yo creo que también el mío. Mira, está tirando de la antenita que tiene arriba. ¡Wow! ¡Ay, se ve bien padre, Sonic! ¡Me encantan esas plantitas! Es cierto, Amy. A mí también me encantan. Y voy a poner un chomper aquí, Merito. ¡Perfecto! Chavos, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Salté! ¡Te va a comer un zombie! ¡Salté! ¡Salté! ¡Me llego, le necesito ayuda! ¡Es que estoy atrapado aquí en el lodo! ¡Ayúdenme! ¡Vente, Chavos! ¡Déjate saco de aquí! ¡Chavos, salte, salte, salte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, gracias, chicos! ¡Gracias! Pensé que me quedaba atrapado. ¡Ay, no! ¡Viene el boss! ¡Tiene un boss pequeño! ¡Lo tenemos que derrotar! ¡Agárrenlo con todas las plantas, chicos! ¡Pinchos, pinchos! ¡Pongan pinchos! ¡Sí, sí! ¡Que se muera, que se muera! ¡Muérete, jefe! ¡Muérete! Estoy poniendo un cactus aquí, Merito. Y lo voy a hacer upgrade. Ahí está. Ahora va a ser 20 de daño. Y el rango es 30. ¡Let's go! ¡Chicos, solo nos faltan 3 rondas más! Y ya vamos a poder irnos a casita a dormirnos a gusto. Sin que ni un zombie nos moleste. Pero, Amy, ¿estás segura que sí vamos a poder completar las 3 rondas? Porque se está haciendo más difícil y más difícil. ¡Mira cuántos zombies van a salir de la tierra! ¡Ay, no! ¡Sonic, no creo que vamos a poder! Porque, mira, están saliendo muchos zombies. ¡Y salió un jefe! ¡Ay, no! Chicos, ¿tú crees que lo vamos a poder rotar, Tails? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Mejoré todos los pinchos. Se van a pinchar las patas. Yo creo que sí va a poder. Vamos a poder. Vamos, pinchos. Confío, confío. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Oh, tu pincho lo salvó la vida, Tails! ¡Oh, sí! Y estamos en la última ronda. ¡Oh, gosh! Yo creo que sí vamos a poder completarlo, though. Están saliendo más zombies. ¡Y wow! ¡Un jefe enorme! ¡No! ¡Vamos, pinchos! ¡Pinchenle las patas al jefe! ¡Vamos! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Pongan plantas! ¡Pongan plantas! ¡Estoy poniendo muchas plantas! ¡Les estoy haciendo upgrade! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo creo que sí vamos a poder ganar, chicos. Yo creo que sí. ¡Ya le faltan 700 de vida! ¡Podemos nosotros! ¡Sí podemos! ¡Ya le falta poco, ya le falta poco! ¡Vamos, mis pinchos, mis pinchos, mis pinchos! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Woo-hoo! Ahora vámonos para atrás al lobby. ¡Wow, chicos! Eso estuvo muy divertido. No puedo creer que lo pudimos completar. ¡Let's go! ¡Woo-hoo! La verdad que estuvo divertido, pero me dio un poco de miedo cuando me quedé enterrado en el lodo. Pero no te preocupes, chavos, porque te pudimos salvar. ¡Sí! Y les encantó el video. Aplástenle me gusta, suscríbanse al canal para ser parte de los Zorica, amigos, y que no se les olvide de aplastar otro video a la pantalla. ¡Bye, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!